estado de cacería eliminado a quien le robaron solo cobertura cercana estado de deshonesto eliminado entrando en zona segura extracción solicitada pidieron dos extracción a 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 extracción completada el helicóptero regresa hay otra extracción más abajo oeste donde tienen rifles ahí viene rifles rifles hasta hay un grupo a un mato el minado detectado aguantar el estado por ahí huepao la gente necesita ayuda la gente incapacitado la gente asesinado voy a ir por la casa la casa casa segura salgo yo en la casa segura en la casita segura necesito esa cadencia estamos en la casa segura estamos en la casa segura no no asesinado agente deshonesto neutro no 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 hay salido también deshonesto desactivado zona segura detectada extracción solicitada paquete de zona oscura de camino sí sí como tan cerca aquí paquete ZO en camino aquí estoy el helicóptero está casi al alcance la que está ahí arriba mina mina cerca una mina cerca helicóptero en posición vamos entonces están aquí ahí paquete ZO hoy camino agente abatido agente deshonesto cercano ha sido agentes agente deshonesto cercano ha sido agente deshonesto contaminado no ya cayó Cayó este Cayó ¿Dónde nos juntamos muchachos? ¿En la casa de nuevo? ¿Dónde van a salir ustedes? Agente SHD recogió el paquete de zona oscura ¿Quién? Chino Una gente necesita ayuda Están como tirando ahí con riflo Si no, pero sube aquí manito Hay un riflero por allá En la esquina Por atrás me parece Se ve un rojo por aquí Ahí no bajen, no bajen chino No bajen, no bajen chino Aquí llegó uno Mierda Agente abatido Agente deshonesto cercano Asesinado Voy para arriba Porque no tengo gotiquín Sube, ven, sube, sube Agente deshonesto neutralizado cerca Sube, sube Aquí hay uno Aquí hay uno Se está tirando allá Ojo chino Se tiraron Uy, ya me mató el sangrado Ahí la agarró chispa ¿Cara? ¿Qué? Sí 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 ¡Uy! Alan ¿Todavía están ahí? Arriba Ellos están arriba, ¿verdad? Voy saliendo No, se los va a tomar los enjambres Pero le dejé los enjambres ahí Le dejé el enjambres ahí Mina buscadora exclusiva deshonesta Vamos, vamos, vamos Con chispas Un agente SHD recogió el paquete de zona oscura Agente abatido Paquete de zona oscura expiró ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mina sube allá Voy para arriba Dejemos los que vengan No hay pa'ca Un agente necesita ayuda Si no hablo pa'ca Que va Ahí viene el chino, ahí llegó el otro, llegó el otro, no le tiré la mina, ahí me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me tiró una mina, agente abatido, no, chispa cuidado, agente deshonesto neutralizado cerca, extracción pedida, salieron aquí esos muertos, le va a matar en el PC, le va a matar en el PC, le va a matar en el PC, ahí sale, ahí sale, aquí hay otro, mierda loco, no salieron ustedes, este me estaba esperando ahí, agente inconsciente, agente sin signos vitales, me agarró por atrás, lo prendemos de nuevo, ahí está, ahí está el chinito, ahí está, mira donde está, allá a la izquierda, a la derecha, acá tras fresc collín está en elджárdona, y nos retolta bien es, tal vez que esteban a la derecha, le va a matar con el sernitista, que nos quitamos este, qué, Se hicieron, se hicieron Transmisión afectada, solo cobertura cercana Zona segura detectada Agente deshonesto detectado Tron defensor deshonesto Agente abatido Enjambre aguijón deshonesto Mina buscadora exclusiva deshonesta Un agente necesita ayuda Agente deshonesto cercano asesinado El helicóptero regresa El helicóptero regresa El helicóptero regresa El helicóptero regresa